No, nada más quiero hacer un comentario. ¿Cuánta pasó o qué? Déjenme decir qué pasó. ¿Qué pasó? Estaban bailando hasta que se cansaron, cansaron, cansaron y justamente cuando Antifaz se va al suelo ya, acostadota, toda descompuesta, llegan unos amigos de la Ciudad de México y ven a Gaby en el suelo. Abrieron la puerta y dijeron, no, aquí no es. Y se salieron. Pero era parte de la coreografía, era el paso de la viborita. Pero han perdido hasta la figura. ¿Eh? Ahí está. Bueno, la verdad es que se operó, la perdió. Pero han perdido la figura. ¿Por qué? Usted llegó hasta el suelo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Hasta abajo. Hasta abajo y no le paraban al abajo, pues hasta abajo. Es que es un poco difícil llegar tan abajo. Pero agarren aire. Pobre de la enmascarada. Ay, la enmascarada. Lo que pasa es que yo sufría. Ya sus rodillas. Le voy a decir por qué sufría. Se quedaron en trincar las rodillas. Le voy a decir por qué sufría. No, yo sí podía con la condición. Nada más que el vestido, el vestido se me sube mucho. Por eso señaló. Entonces, como que por eso sufría. Con vestido es difícil, pero... No, en este mío, porque está muy corto. Y luego usted empezó a bailar acá, tipo rap. No sé cómo empezó. Es que quería meterle ese un yo, Flo. Y mire, me regaña. No, no la regaño. Ahí estoy haciendo el ridículo y todo. No, yo no la regaño. Tirar en el piso como tampoco. La gente que viene de la Ciudad de México, eran 15 personas. Abren la puerta, dijeron, no, aquí no es. ¿Qué pasó? ¿Pensaron que qué? ¿Qué es el rastro? No, no, no. No pensaron que era eso, no. Bueno. Agarran aire, muchachas. Mientras agarran aire... La cosa era del vestido. Problema, estamos súper en forma. ¿Sí? ¿Estamos bien? Estamos súper en forma. Está muy bueno y participa, ¿eh? Este es el Muay Thai. ¡Ah! ¡Yo también era el Muay Thai un día! El Muay Thai. Muay Thai. ¿Qué es el Muay Thai? El Muay Thai es como el team boxing, pero agrega... Es un sazonador. ¿Querrá decir el mini toy? Es un sazonador. No. Para carnes. ¿Qué pasó? Que lo diga, que lo diga. Que lo diga. Es que aquí dicen mis compañeros... No, no. No, dicen mis compañeros que desde que no está... El corazón de barrio ya no tiene condición. Pues diles ahí. Yo no me estoy diciendo. Mira, 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 es lo que provoca el baile. ¿Qué es la reunión? En serio, por ahí está haciendo gestión. Ah, pues... Está moviendo con el vestido. Neurosis, que si puede subir tantito. Mientras, Dianita pone esto. ¡Ja, ja, ja, ja!